Rusia está probando nuevos misiles hipersónicos terrestres, aéreos y marítimos. Rusia desarrolla misiles hipersónicos de nueva generación que superarán los diseños existentes y futuros. Informa la agencia de noticias RT, el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, detalló que ya se están llevando a cabo pruebas en bombarderos estratégicos de largo alcance Tu-22M3. Rusia está desarrollando misiles hipersónicos de nueva generación para lanzadores terrestres, aéreos y marítimos, anunció este lunes el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, en una entrevista con Interfax. Sus características superarán los diseños existentes y futuros de los estados líderes, aseguró Borisov, detallando que ya se están llevando a cabo pruebas en bombarderos estratégicos de largo alcance Tu-22M3. Al ser preguntado sobre la posible escasez de municiones guiadas de precisión, insinuación hecha por un alto funcionario del Pentágono que el pasado mes de marzo sugirió que Moscú enfrenta problemas de inventario con municiones de este tipo en medio de su operación militar en Ucrania, el viceprimer ministro ruso afirmó que tienen suficientes misiles de alta precisión y municiones para cubrir las necesidades de las fuerzas armadas del país. Asimismo, sostuvo que Rusia está utilizando las armas más modernas en su operativo lanzado el pasado mes de febrero. Entre ellos se encuentran misiles guiados aire-tierra, misiles de crucero de largo alcance, el sistema de misiles tácticos Iskander-M, así como los misiles hipersónicos Kinzhal, que por primera vez se utilizaron en condiciones reales de combate. Borisov señaló que el sistema de misiles mostró una gran eficacia en la destrucción de objetivos bien defendidos. Se ha confirmado la gran precisión de esta arma y la incapacidad de las defensas aéreas de detectarla, agregó. Yuri Borisov. Rusia tiene suficientes reservas de misiles de alta precisión. El viceprimer ministro ruso habló de los planes de mejorar el misil hipersónico Kinzhal y de las pruebas de nuevos misiles hipersónicos en el bombardero estratégico Tu-22M3M. Informa la agencia de noticias Interfax. En una entrevista concedida a Interfax con motivo del Día de la Victoria, el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov, que supervisa el complejo militar industrial, declaró que Rusia está trabajando para aumentar el alcance del Calib, disponer de suficientes existencias de misiles de alta precisión en Rusia y modernizar los sistemas de misiles Bastión. Información sobre la entrevista de Interfax al viceprimer ministro ruso Yuri Borisov. Los militares rusos en el curso de la operación en Ucrania están utilizando activamente las armas de alta precisión aérea y naval, misiles de crucero, misiles hipersónicos del complejo Kinzhal. ¿Cómo se evalúa su rendimiento real en combate? ¿Cómo ve el desarrollo de estos sistemas de armas? En el curso de la operación militar especial en el territorio de Ucrania, Rusia está utilizando ampliamente los medios de destrucción más modernos, incluidos los misiles guiados aire-tierra, los misiles de crucero de largo alcance lanzados desde el aire y el mar y los misiles hipersónicos lanzados desde el aire Kinzhal. El sistema de misiles táctico-operativo Iskander-M se utiliza activamente. Todos los tipos de armas rusas guiadas de precisión han confirmado sus características de combate, lo que permite golpear infraestructuras militares en toda Ucrania con gran precisión y, por tanto, minimizar las víctimas civiles. Actualmente se está trabajando activamente en el desarrollo de este tipo de armas. El objetivo principal es aumentar la velocidad, el alcance y la precisión de su uso, así como crear nuevas armas hipersónicas. El sistema de misiles aéreos Kinzhal con un misil balístico hipersónico, que se utilizó por primera vez en condiciones reales de combate, ha demostrado una gran eficacia en la destrucción de instalaciones de defensa aérea y de misiles bien protegidas y cubiertas en el interior del territorio enemigo. Se ha confirmado la gran precisión de estas armas y no puede ser detectadas por las defensas aéreas enemigas. ¿Está de acuerdo con el presidente estadounidense en que el Kinzhal tiene una cabeza nuclear como cualquier otro misil, pero no se puede detener? Ningún país del mundo tiene nada parecido a la daga, Kinzhal. Un misil que vuela a más de 10 veces la velocidad del sonido, mientras maniobra en toda su trayectoria, es realmente imposible de interceptar por los sistemas de defensa aérea y antimisiles. Su alto rendimiento en combate hace que se garantice el impacto en objetivos terrestres, incluidos los objetivos más prundos, así como en objetivos navales en movimiento. Al mismo tiempo, seguimos trabajando activamente para mejorar las características del complejo Kinzhal. Los Kalips se utilizaron activamente en el momento álgido de la campaña siria. ¿Recibieron alguna mejora como resultado de la campaña? Prácticamente todos los sistemas en servicio en las fuerzas armadas rusas están siendo mejorados y actualizados para tener en cuenta la experiencia de su uso en combate, incluso durante la campaña de Siria. Hemos mejorado seriamente el sistema de apoyo a la información para el uso de los Kalip, lo que ha reducido muchas veces el tiempo necesario para prepararlos para su uso en combate. Ahora estamos trabajando en la ampliación del alcance del Kalip, así como en la mejora de las capacidades de interacción con diversos dispositivos de control de objetivos, incluidos los drones. ¿Cómo valora los resultados de la modernización de los complejos Bastión, que ahora pueden atacar objetivos terrestres con misiles Onyx? Los comentarios del mando de la Marina son muy positivos. Inicialmente, el sistema de misiles costeros Bastión estaba destinado a atacar objetivos navales específicamente con el misil antibuque Onyx. La modernización permitió utilizar los misiles Onyx para atacar objetos estacionarios importantes del enemigo en tierra. Su eficacia para garantizar la destrucción de diversos objetivos se confirmó en el curso de una operación militar especial. Se puede hablar de la versatilidad del complejo del Bastión. ¿Cuándo se armarán con armas hipersónicas los complejos de aviones de combate Su-57 y los bombarderos de largo alcance Tu-22M-3M? Se está trabajando en el desarrollo de una nueva generación de misiles hipersónicos terrestres, aéreos y marítimos. Sus características superarán los diseños existentes y futuros de los estados líderes. Está previsto equipar con estos misiles los sistemas de aviación modernizados y avanzados, y ya se están probando en los aviones portadores de misiles Tu-22M-3M. ¿Qué opina de los comentarios de que Rusia se está quedando sin existencias de misiles de alta precisión? ¿Será posible aumentar la producción de estos sistemas de armas? Si se cree todo lo que dicen en el otro lado, Rusia ya debería haberse quedado sin misiles en marzo. Pero por alguna razón no lo han hecho. La industria de defensa suministra a nuestro ejército toda la gama de misiles en las cantidades necesarias. Los arsenales de misiles modernos de alta precisión y de munición son suficientes para cumplir todas las tareas previstas para las Fuerzas Armadas Rusas. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.